¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Y a él es un chavo! ¡Los corazones! ¡Los corazones! Y que mi reloj nunca se para y siga su curso ¡Los corazones! ¡Los corazones! Me escuchan a mi y quieren cantar suena ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! Seguimos, que se escucha bonito brindos. Para el género se trae un vuelo de pecado de mi gente. Vamos a la pelota, vamos a la pelota. ... ... ... ... ... ¡Adiós! 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 ¡Arriba, cindadón! ¡Y arriba, hermanos! ¡Puñoritos! ¡Puñoritos! ¡Me inicié un recorado, pero de eso nada, amigo! ¡Me inicié un recorado, pero de eso nada, amigo! ¡Me inicié un recorado, pero de eso nada, amigo! ¡Me inicié un recorado, pero con suerte, porque si no se nos pega, ¡por que se nos pega, por que se llena el mono fuerte! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá, por Dios! ¡Ay, papá, por Dios! ¡Adiós! 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 ¡Sapatón! ¡Adiós! ¡Yup, ju! ¡Ay, papá, por Dios! ¡Adiós! ¡Y arriba, Cícaro! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!